¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres increíble. Mi nombre es Leti Peña y hoy es viernes. ¿Y qué crees? Viernes de Fit Friday, así es que súper preparado. Hay que calentar el cuerpo, hay que quedar listos para el trabajo que vamos a realizar, que el día de hoy va a ser de abdomen. Te voy a invitar, si aún no lo has hecho, a que te suscribas a mi canal, en este screen que está aquí abajito. También a que me sigas en mis redes sociales, porque es la mejor manera en la que tú y yo podemos estar en contacto directo. Además, y como siempre te lo digo, tus mensajes y tus comentarios me apoyan a seguir creando contenido interesante y algunos ejercicios y demás que podemos realizar para nuestra siguiente semana. Bien, como te decía hace un momento, el trabajo del día de hoy lo vamos a realizar en abdomen. Estoy hablando demasiado rápido, se metió a la lengua. Ok, el trabajo del día de hoy lo vamos a realizar en abdomen. Es tres ejercicios nada más, diferentes, pero dos de ellos se van a repetir porque lo vamos a hacer unilateral, es decir, hacemos primero una pierna y luego la otra pierna, ¿ok? Y vamos a hacer, en total son cinco ejercicios. Cada ejercicio va a tener una duración de un minuto. Literal, es terminas uno y pasas al otro y terminas uno y pasas al otro, porque todos los vamos a hacer en piso y todos tienen como la misma posición. Así es que son cinco minutos extremos de abdomen. Así es que toma tus precauciones. Vamos a hacer un poquito de calentamiento. Recuerda que siempre es importante hacer unos dos, tres minutos antes, cinco minutos si tú quieres. ¿Qué puedes hacer de calentamiento? Puedes hacer salto de cuerda, puedes hacer jumping jacks, puedes hacer high knees, puedes hacer butt kicks, puedes hacer caminar en tu casa, salir a dar una vuelta ahí en la colonia. Acuérdate que estamos en cuarentena y pues por cuarentena, ojo con lo que hagas, pero siempre es importante calentar tu cuerpecito. Además, yo no sé cómo esté ahí donde tú vivas, pero aquí es Salina Cruz, o qué día sea que me estés viendo, pero hoy viernes 28 de agosto aquí es Salina Cruz. La mayor parte del día ha estado nublado, ya sabes, el chipichipi. Y ese escenario que nos mete a la cama a taparnos hasta aquí, viendo Netflix y comiendo palomitas, pero antes de que caigas en esa tentación, porque además viernes, ¿sabes? Hay que hacer un poquito de ejercicio para activar el cuerpo. Es súper importante. Yo no sé ustedes, pero en mi caso, cuando no hago ejercicio, toda esa energía como que se queda acumulada y al rato se convierte en depresión horrible. Así es que mejor mover el cuerpo y pues darle un poquito de actividad para que se sienta vivo, para que sepa que está despierto y que nos permita hacer muchas más cosas a lo largo del día, ¿ok? Entonces, bueno, además, fin de semana y el fin de semana por lo regular luego andamos haciendo cosillas raras ahí que no debemos. Así es que hay que regalarle a nuestro cuerpo un poquito de movimiento, sobre todo en esta temporada tan desesperante para muchas personas. Créeme que cansar tu cuerpo y desfogar en el ejercicio, toda esa inactividad que hemos tenido durante tanto tiempo, te va a ayudar bastante. Y si tú tienes actividad, pues solamente súmale 5 minutos más a tu rutina del día. Esta rutina es durante 5 minutos. Yo soy la que luego me echo hablando, como por ejemplo, ahorita. Pero a partir de que yo empiezo con el ejercicio, son 5 minutos, lo puedes hacer conmigo. Y puede ser un challenge o puedes reírte de mí mientras tú haces 50 y ahora dabas 10, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Y como te decía, vamos a trabajar en el piso. Vamos a trabajar abdomen, pero todo va a ser en el piso. Puedes tener un mat de yoga o puedes tener una toalla larga, como de todo el cuerpo, o una sábana, o directamente en el piso, o tapetes, lo que tú quieras, ¿ok? Pero nos vamos a ir al piso. Vamos a trabajar por intervalos. 50, es 1 por 1. Ya quiero inventarme. No. 1 por 1, 1 minuto por 1 minuto. No vamos a descansar. Como te decía, cambiamos de 1 a 2 en el instante. Así es que vámonos a nuestro mat de yoga. Ok, chicos, ya estamos preparados. Aquí está nuestro mat. Y ya tengo mis audífonos para hacer ejercicio con música. La verdad es que a mí me encanta trabajar con música. Así es que si tú quieres, ponle play a tu canción favorita y vamos a trabajar juntos, ¿ok? Te voy a explicar cuáles van a ser los movimientos. Son muy sencillos, pero hay que echarle ojo, ¿ok? Los vamos a poner, y también te voy a enseñar algunas modificaciones. Los vamos a poner en plancha, ¿ok? Ok, acuérdate que la mano tiene que estar debajo del hombro, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Que no pongas tus manos adelante o muy atrás. Ok, tus manos a la altura de tus hombros, aquí quedan. Si me ves de perfil, se vería como así, ¿ok? Planches así. Que no se vean adelante tus manos, por favor. Siempre tienen que quedar debajo de tu hombro. Y tienes que alinear el tobillo, la rodilla, la cadera, el hombro y la oreja. Quedan alineaditos. Y eso es una plancha, ¿ok? No sumas, ni tires la cadera, nada, aquí. Saca los hombros, ¿ok? Esa es tu plancha. De ahí vamos a partir, y el movimiento es el siguiente. Vas a estar en plancha, ¿ok? Y vas a elevar una pierna. Te vas atrás en pike, tus manos quedan entre tus brazos. Perdón, tu cabeza queda entre tus brazos. Y la pierna arriba, ¿ok? Lo más arriba que puedas. Luego, esta pierna que subiste, la vas a llevar hacia el codo contrario. La llevo al codo. Y luego, la llevo al codo normal. Y vuelvo a subir. Voy lado, lado y arriba, ¿ok? Vamos a hacer de un solo lado primero. Una vez que yo te diga, terminaste ese minuto, y ahora ya no vas a subir, nada más te vas a hacer de aquí. Lado, 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 lado. ¿Ok? Terminamos una pierna, y pasamos a la otra pierna. Igual, sube la pierna, y luego nada más lado y lado. Y para terminar, vamos a pasar a mountain climbers. Las mountain climbers son aquí. Vamos a hacer cuatro, y luego dos por dos, ¿ok? Es decir, uno, dos, tres, cuatro, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, cuatro, un, dos, ¿ok? Seguramente, los brazos también te van a estar doliendo. ¿Por qué? Pues también lo estamos trabajando. Pero créeme, enfócate bien al ejercicio. Contrae bien el core, apriete bien el abdomen. También la espalda baja. Y vas a ver cómo el trabajo está súper, súper localizado también ahí. Y nos va a ayudar mucho con el área de los oblicuos, ¿ok? Listos. Vamos a poner un minuto al reloj. Aquí lo tengo. Déjenme que ponga mi musiquita. Stop. Déjenme que ponga mi musiquita. Ahí está. Y ahora sí. Vamos a empezar. ¿Ok? Ya habrás calentado, ¿verdad? Perfecto. Vamos a trabajarle, chicos. Esto va a estar bueno. Y dice, 3, 2, 1, venga, arriba, lado, 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 arriba, exhalo, exhalo, arriba, exhalo, exhalo, arriba, muy bien. Tu cabeza debe estar neutral, ¿ok? No estés ni viendo arriba, ni viendo al lado, siempre viendo al piso, entre tus brazos. Muy bien. Eso. Vengo arriba, lado, lado. Sigo. Llevo 30 segundos recién, ¿eh? Lado, lado, arriba, exhalo, 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 eso. Lado, lado, sigo igual, lado, lado, arriba, lado, 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 venga. Y ahora, a todos los nueve, lado, 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 tres. Y ahora, ¿qué me quedo? Y ahora, ¿qué me quedo? Lado, 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 eso. Muy bien, equipo. Fuerza, fuerza. Si te llegas a cansar o quieres hacer una modificación, baja la rodilla y continúas moviendo, moviendo, perdón, ¿ok? Eso, ahí. Eso, ahí. Vamos a mover ahorita. Cinco. Vamos. Venga. Cambio. Voy arriba. Descansa los brazos tantito. Lado, arriba, lado, lado, arriba, lado, 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 arriba, lado, lado, lado. Si lo crees necesario, puedes hacer 50 segundos, por 50 segundos, y descansas 10 segundos. En child pose, para la pose del niño, que es esta, ¿ok? Si quieres seguirlo, sigo. Eso. Arriba. Muy bien. Arriba. Eso. Ya tiembla en los brazos, ¿verdad? Listo. Me quedo aquí. Me quedo, tengo. Lado. Centro. Si lo necesito, puedo bajar también a codos. Y giro. Giro. Debería quedar un poco arriba de la cadera, para poder movernos. Pero si no, arriba de los brazos, lado y lado. ¿Ok? Venga. Venga. Un ratito nada más, en lo que recuperas. Vamos, equipo. Somos un equipo, tú y yo. Venga. Exhalo. Exhalo. Venga. Plancha arriba. Dale. Lado. Eso. Muy bien, equipo. Cinco segundos. Gira. Venga. Monta y créeme. Cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Dos. Un. Dos. Cuatro. Un. Dos. Sigo igual. Un. Dos. Un. Dos. Un. Dos. ¡Ah! Un. Dos. Venga. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Dale. Un. Dos. Treinta segundos más. Un. Dos. Venga. Un. Dos. ¡Ah! Dale. Venga. Dale. Un. Dos. Un. Dos. Dos. Un. Dos. Un. Dos. Un. Dos. ¡Vamos! Tres segundos. Un. Dos. ¡Ah! 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 ¿Qué tal? ¡Brasos de espagueti! ¡Ah! 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 equipo, que hemos terminado, créeme que este ejercicio te va a dejar preparado para el fin de semana y te va a poner a pensar si efectivamente te quieres echar a ver la tele de Netflix con palomitas, no manches mis brazos, brazos de espagueti, recuerda siempre hacer un cold down para que el cuerpo se relaje y por supuesto no dejar de moverte, todos los días hay que moverme, recuerda que tu puedes hacer las modificaciones que tu consideres necesario, si crees que un minuto es demasiado, puede ser 30 segundos de ejercicio por 10 de recuperación o 30 por 30 o 20 por 10, como tu quieras, tu eliges, escucha tu cuerpo y tu cuerpo te va a decir hasta donde puedes llegar, obviamente hay que empujarlo un poquito a que llegue más allá de lo que regularmente llega, pero siempre escúchalo, tu cuerpo es sabio y sabe hasta donde, hasta cuando, hasta cuanto y donde si y donde no, ok? muy bien chicos, les recuerdo, suscribirse a mi canal si alguno lo han hecho, aquí en esta esquina que está aquí, en esta esquina que está allá abajo no puedo, no puedo, en esta esquina que está allá abajo y por supuesto seguidme en mis redes sociales porque es la mejor manera en la que ustedes y yo podemos estar en contacto directo cuídense mucho y imaginen que levanto las manos mi nombre es Leti Peña, les mando un beso enorme, chau chau bye bye